En Guanajuato los jóvenes construyen la grandeza de México. Día a día se preparan para llevar a cabo sus proyectos de vida, desarrollar sus habilidades sociales, empoderarse y ser mejores actores sociales que ayuden a desarrollar su comunidad. Para apoyarlos, el Instituto de la Juventud Guanajuatense organizó el Encuentro Estatal Juventudes Guanajuato 2019, un espacio sano de expresión, convivencia y esparcimiento que este año tuvo como eje rector el promover la prevención del consumo de drogas. El Encuentro Estatal Juventudes Guanajuato 2019 se realizó el 20 de noviembre en el municipio de Irapuato, en dos importantes lugares, el Parque Irecua y el Patio de la Presidencia Municipal. Esta edición comenzó con una caminata encabezada por los jóvenes. El recorrido fue del Parque Irecua hasta llegar a la Presidencia Municipal, donde se realizaron actividades musicales y recreativas, como un circo callejero y algunas otras muestras artísticas que enmarcaron el evento. El Encuentro Estatal Juventudes Guanajuato 2019 contempló un ciclo de conferencias y testimonios de personas que han sido afectadas por el problema de las adicciones, además de que brindaron consejos a los jóvenes para no caer en estas situaciones. La Fundación BASAC es una asociación sin fines de lucro para la prevención de adicciones y se enfoca a darle sentido y fuerza al lado emocional de los niños, adolescentes y jóvenes. El objetivo de este tipo de charlas y encuentros es propiciar el bienestar humano a través del rescate de la salud mental y emocional con la finalidad de generar una conciencia y así fomentar la prevención. El evento organizado por Guanajoven no tuvo costo alguno, así que la invitación a todas y todos los jóvenes fue para disfrutar un gran espacio de sana diversión y esparcimiento. Eso es grandeza. Guanajuato, grandeza de México, gobierno del Estado.